Y ya conocemos los datos de la campaña 2015 del Voy y Vengo, un programa de prevención de accidentes de tráfico y de abuso de consumo de drogas en tiempo de ocio. Los servicios sociales de base de Artajona, Carcastillo, Olite y la Comisión de Juventud del Ayuntamiento de Tafaya han organizado durante este año 2015 varias actividades dentro de la campaña Voy y Vengo. En el concurso de eslogan que ganó Chelo González con una noche segura, seguro que es una gran noche, participaron 98 personas. Por otro lado, durante el mes de mayo se realizó un trabajo de investigación realizando dos sesiones en los institutos de la zona media para escuchar de primera mano las opiniones sobre cada uno de los objetos del programa. Además, la juventud de 15 a 25 años recibió en sus domicilios una carta con mensajes preventivos de conducta y sobre consumo de drogas, así como un díptico con información sobre horarios, destinos y fechas de los autobuses. En general, el número de usuarios de este servicio ha aumentado con respecto al año anterior. En la zona de Artajona en 5 días se vendieron 1.625 billetes, 3.704 en los 7 días que duró la campaña en Tafaya, 1.816 en 11 días en la zona de Carcastillo, 2.887 en los 17 en la zona de Peralta y 551 en los 4 días de Boivengo de la zona de Olite. ¿Cómo lo vais a pasar? Gracias.